¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿De qué te soy? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver los números. Dinoman, the numbers from 1 to 10, desde el 1 al 10. Hier habe ich die Nummern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Here I have the numbers from 1 to 10. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. ¿Contamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Y les traje un par de cosas para ver cuánto es cada número. Por ejemplo, tengo una moto, one motorcycle, ein motorrad. Tengo por acá dos ovejas. One, two, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10. One, two, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 9 und 10. Tres peces. Una, dos, tres. Tres, ahora viene el cuatro, cuatro. Tengo uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cucharas. One, two, three, four spoons. Eins, zwei, drei, vier, lefel. Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco crayones. Cinco crayones. One, two, three, four, five crayons. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Faschstifte. Und ich habe Nummer sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs mandarinas. One, two, three, four, five. And six. Six mandarinas. Seis mandarinas. Y tengo... Miren, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos libros? Siete tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Seven books. Seven books. One, two, three, four, five. Six, six, and seven. Ich habe sieben Bücher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und sieben. Sieben Bücher. Und welche Nummer kommt jetzt? Númer acht. Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ocho. Eight. André've got... Eight of these green balls. Pelotitas verdes. Tengo ocho. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uy, se me cayó. Siete. Ocho. One. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. And eight. Eight green balls. Acht grüne peles. Und ich habe... Neun anband. Anbandas. Tengo nueve pulseras. I've got nine bracelets. Let's count. One. Eins. Uno. Two. Zwei. Dos. Three. Tres. Tres. Four. Cuatro. Vier. Fünf. Five. Cinco. Sechs. Seis. Six. Seven. Siete. Sieben. Acht. Ocho. Eight. And. Nine. Nine. Nueve. Nueve pulseras. Me las voy a dejar puestas para contar el último número, que es el número diez. Llegamos al diez. Tengo diez pelotitas. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ten. Ten. Eins. Zwei. Tres. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ten. Ten. There we got all the numbers, from one to ten. Ahí contamos todos los números del uno al diez. Ya saben, are you no man get it, from eins to ten? Si les gustó, denle like y suscríbanse y activen la campanita. Don't forget to give like to this video, thumbs up and hit the bell. Bis zum nächsten Mal. See you next time. Hasta la próxima. Mua. 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 Mua.